Muy buenas tardes, vengan todos ustedes y sean bienvenidos nuevamente aquí a su programa Tiempo, tiempos de familia, su servidor el doctor Jesús Amaya, donde hablaremos temas tan interesantes de lo que es familia, hijos, pareja y el tema de hoy es un tema quizá un poquito retrasado pero muy importante sobre todo del tema de los abuelitos el título es ¿Por qué papás nuevamente? los tiempos están cambiando, los abuelos están cambiando, los papás están cambiando, los hijos y los nietos están cambiando vamos a hablar de cuál es la función del abuelo de antes, el de hoy y del futuro recordaremos nuestros abuelitos, cuáles eran sus hábitos, sus costumbres, cuál era su rol especial con los nietos hablaremos de los abuelitos hoy, si es el mismo rol, si es la misma función o estaremos quizá sustituyendo algo que los papás no están haciendo hoy observo con mucha tristeza en donde familias, donde los papás dejan la total educación, formación de sus hijos a los abuelos hoy veo que a las escuelas recogen a los hijos, no los papás sino a los abuelitos los abuelitos los llevan a su casa, les dan de comer, les ayudan a hacer la tarea, les dan de cenar, los bañan, los duermen los papás llegan reclamando a los abuelos que por qué su hijo hizo mala tarea por qué no cumplió lo que debería haber cumplido al abuelo cuando el papá debería ser el responsable llegan los fines de semana y los papás dicen ok, quiero que cuiden a los nietos porque nosotros nos vamos de pachanga y no un fin de semana sino todos los fines de semana y se van de vacaciones y los abuelos se van con los nietos de las vacaciones y ¿dónde queda ese abuelo? ese abuelo que disfruta, que convive, que se realiza en este proceso de los nietos y ahora se convierte en un doble papá o una doble mamá ¿abuelos o papás? esa es la pregunta de hoy si realmente qué estamos haciendo para ello tenemos invitados de honor realmente de primera tenemos en primer lugar a Luisa Vidal Maestre Luisa ¿cómo está? pues bien ¿cómo ha estado? diciendo que yo soy de las modernas ¿usted es de las modernas? que cuida a los nietos no, no claro hay que cuidar a los nietos, pobrecitos hay que recogerlos a la escuela hacerles la tarea o seguir la estampita sí síganle, síganle, síganle no Luisa no no me digan bueno voy a hablar un poquito de Luisa para irla conociendo a lo mejor no la conocen ustedes sí pero ya es parte de aquí del programa ya tenemos sí, ya tenemos varios programas varios programas es un gran honor gracias por estar con nosotros ya nos caímos bien de estar aquí hablando de los abuelos así es, totalmente Luisa una muchachona jovencita 78 años bien vividos ¿sí? ¿y por cuántos más? no, no sé no sé hasta donde me toque pues ni modo unos 130 140 no, no, no no, no, no no, no, no ¿por qué no? no, no, por favor que no ¿por qué no? porque no que si ya ahorita le duele a uno la rodilla el este el otro el otro imagínate a los 130 años no, que no les dolerá pues por ahí dice que mala hierba nunca muere así es ¿qué pasó doctor? no, es buenísimo aquí esta muchacha va a durar hasta los 150 años bueno con plenitud bueno estudios normalista aquí Luisa ¿alguna vez su vida quiso ser maestra? fui maestra ah, fue maestra perdóneme fui maestra yo saliendo de la preparatoria donde estudié precisamente primaria y secundaria este me hablaron porque no sabía qué estudiar y no sé cuánto y y resulta que me dijeron vente para acá con nosotros eran este los dueños del del colegio eran amigos de mi de mis papás y este ¿puedo saber el nombre del colegio? un grupo colegio Cervantes en Torreón con Huila y yo espero que todavía esté ¿estás todavía? todavía está me acaban de invitar a una conferencia por cierto de veras bueno allí ahí estuve yo estudiando y ahí y di clases fue muy linda esa etapa ¿en qué grado le tocó dar clases? tercer año de primaria muy difícil muy difícil por lo menos en aquel entonces sí ¿sabe qué era lo difícil? enseñarles la división de dos cifras ah como sufrí y luego además punto decimal ya no me acuerdo ¿cómo que no se acuerda? ya no me acuerdo pero este la la división de dos cifras fue mi coco pero bueno lo pasamos muy bien es más el otro día aquí en Monterrey vi a un ingeniero que él me conoció a mí y yo fui su maestra ¡ay! ¡qué lindo! ¿cómo se sintió? muy muy feliz pues imagínate y dijo usted maestra por su culpa no aprendía a dividir no no más se hizo ingeniero no más andele bien hecha licenciada de a poco de locución sí tengo licencia A ¿qué significa licencia A? categoría A ¿qué significa categoría A? al estudiar para locutor en aquellos años ahorita ya es otra cosa en aquellos años que yo estudié hace ya pues por ahí del 63 64 este teníamos que ir a hacer un unos exámenes fuertes a la Ciudad de México y tenías que pues tener conocimientos un poquito de todo ¿verdad? entre más mejor más mejor entonces este pues yo tenía preparatoria y y los que tenían secundaria iban a categoría B de locución y yo tenía preparatoria pues ya de una vez la ¿verdad? ¿por qué no? si ya logré mi preparatoria y sí digo estuvo pesado el examen pero pero bueno logré la categoría A eso igualmente tiene un programa se llama Vida Plena ¿ya cuántos años tiene con su programa Vida Plena? 19 años ya 19 años ¿qué vamos a a ver cómo nos vamos a organizar para los 20 años? no sé a ver yo espero llegar para empezar porque yo les digo que me quiero morir como los árboles ¿y cómo muere un árbol? los árboles se mueren de pie de pie entonces yo quiero morirme ahí y qué bonito sería ¿verdad? ¿qué días y a qué hora sale Vida Plena? Vida Plena los sábados a la una de la tarde ahora todo el mundo hay que estar ahí sí más les vale y el domingo a las 6 de la mañana antes de irse de paseo pueden verlo de nuevo igualmente su casa ayuda a sus hijas en la de computadora dice abuelita cibernética sí sí soy así le encanta la computadora me encanta le encanta en el facebook en el whatsapp instagram todo eso y les ayudo con los con las facturas digitales que ahora son digitales entonces yo yo las veía que estaban ahí batallando y que no sé qué no sé cuánto ah pues es que ahora llegan las facturas digitales cuando empezaron ¿verdad? entonces yo estaba ahí con ellas porque la computadora es mía y ellas se sentaban ahí a hacer pues las facturas dije no estas yo se las hago y desde entonces hago yo las facturas digitales porque me encanta me encanta ¿cinco nietos? sí tengo cinco nietos bien ahorita vamos a hablar de ellos vamos a hablar de su función de abuelita en donde pues usted le hace todo a los nietos no ¿cómo no? bueno ahorita vamos a hablar de eso no me ando enredando no tenemos al doctor Raimundo José Arroyave Arroyave Rodríguez oígame y esa Arroyave ¿qué significa? ¿a dónde viene? es vasco es vasco sí vasco es el apellido entonces su padre ¿tiene origen vasco o los abuelos? mis tatarabuelos tatarabuelos origen vasco directo el muchachón 70 años médico urgenciólogo ¿qué es urgenciólogo? urgenciólogo somos los médicos que estamos en urgencia recibiendo los pacientes que nos lleguen ahorita ya es más común ahorita ya casi en todos los hospitales hay urgenciólogos pero hace algunos años pues éramos tres en todo en todo el área metropolitana ¿y qué tipo de accidentes recibían más? todo ¿y más y más y más? como yo estuve en el hospital 6 pues nos llegaban todas las urgencias de carretera todos los caídas de edificio todos los atropellados porque teníamos traumatología en el hospital 6 entonces ahí llegaban y ahí pues atendíamos puros casos bien sencillos todos los reparaban de nueva cuenta había que ver qué acomodábamos dónde porque estaba medio difícil muy difícil la verdad más las motocicletas yo eso los tengo miedo primero mis hijos jamás anduvieron en motocicleta porque yo no los permití los llevaba al hospital de urgencias para que vieran cómo llegaban los muchachos porque aparente van bien pero pasa una camioneta muy fuerte y les hace corriente y te mueve la moto la moto exactamente eso es independientemente que te choca y antes casi no usaban el casco o sí? no, no había no había casco en aquel entonces ya me imagino pobres muchachos cómo llegaban horrible horrible bien jubilado jubilado del IMSS ¿cuántos años estuvo trabajando o ejerciendo? en el IMSS estuve 28 años bien y actualmente coordinador de la medicina de gerontología ¿qué es eso gerontología? gerontología es lo que tenemos que hacer para poder hacer que el adulto mayor llegue a un envejecimiento exitoso el ser viejo no es estar enfermo el llegar a una mayor edad es a plenitud o sea comes a lo mejor no hago de comer pero como solo medio me baño solo camino aunque sea despacio pero soy autosuficiente hay algunos adultos mayores que son parcialmente dependientes y hay otros que son totalmente dependientes yo no quiero llegar a esa dependencia o sea ahí si no yo tampoco ¿por qué? porque mientras que está uno consciente el peor problema del adulto mayor es cuando comenzamos a darnos cuenta que dependemos de otro y no porque no podemos no podemos así es entonces ya no me puedo subir a la azotea de la casa se cayó un árbol y una lona de unos vecinos y dije pues ahorita arreglo ¿para qué me subo? ¿qué riesgo tengo de caerme? ¿existe alguna edad de adulto mayor? no ¿no? te puedo decir vamos a decir el estado dice que a los país a los 60 años sin APAM a los 65 como estés te jubila o te pensiona según el caso la verdad es que cada día estamos sobreviviendo más ahorita las muchachas fallecen estadísticamente a los 84 años y los muchachos a los 77 pero si revisamos las esquelas todos tienen 102 103 105 años llegan a los 100 tranquilamente en el municipio de Monterrey hicimos el festejo al centenario fueron 12 muchachos arriba de 100 años chamaquitos chamaquitos lo que me llamó la atención es que 5 de ellos sin bastón sin andadera muy derechos tanto los hombres como las mujeres perfectamente bien que tú no decías que tenías 100 años yo les dije a los coordinadores oye y validaron que tuviera los 100 años porque parecían de 80 claro y otros claro que ya pero muy lúcidos extremadamente lúcidos así quiero llegar a los 100 a los 150 puede ser sí estadísticamente no genéticamente sí podemos llegar pues sí pero qué culpa tienen ¿verdad? vamos ahorita a una pequeña pausa y regresando vamos a entrar a este tema de lo que son los abuelitos hoy papás o abuelos aquí está nuestra línea de contacto 2020 8865 para que nos hablen directamente o también a través de nuestro whatsapp que también podemos recibir mensajes 8126 113535 para que nos hagan preguntas comentarios con este tema tan interesante abuelitos o nuevamente papás una pequeña pausa regresamos y seguimos aquí con el chat con estos muchachones que realmente son jovenazos de corazón gracias por continuar aquí en tu tiempo tiempos de familia en este tema tan interesante abuelitos otra vez papás y vamos a empezar a hablar un poco primero a ver Luis y Ramundo ¿cómo eran o son porque a lo mejor viven tus abuelitos? ay fuera bueno que vivieran ¿qué edad tendrían ahorita sus abuelitos? 200 años yo creo 200 años no sé como 120 120 un poquito más pero no yo creo que más fíjate no me he tomado no he hecho ese cálculo pero yo fui muy feliz con mis abuelitos especialmente con la abuela la abuela era genial española perdón era española tenía una gracia para decir las cosas y de veras interesante era la abuelita la viejita y yo la quise mucho a mi abuelita por eso creo yo que este programa que tanto lo amo de verdad lo amo por eso lo hago con tanto cariño es por ellos yo creo porque yo tuve la dicha de vivir con ellos por parte eran los papás de mi papá los de mi mamá no los conocí pero los de mi papá sí eran los abuelos y estaban los abuelos en la casa y bueno pues había que respetar al abuelo pero eran tan yo fui muy feliz con ellos con los abuelos en aquellos años yo sí tuve la fortuna de tener los dos pares de abuelos y yo creo que yo tuve abuelos hombres que me chiflaban mucho pero bastante o sea tal vez porque fui el primer nieto entonces claro lo que pediera lo que a donde quisiera ir mi abuelo de México rentaba un camión para llevarnos a todos sus nietos y a los vecinos y a los gorrones y a lo que tú quieras para irnos a un día de campo entonces esa vivencia del abuelo que cuidado con la bicicleta muy grabada o nos íbamos de vacaciones y claro que ahorita yo entiendo que de repente mi abuelo se ponía así duro porque andábamos en la barda arriba en Acapulco entonces se vaya a caer y mis abuelos paternos extremadamente juguetones con nosotros había orden había mucha disciplina por ejemplo en la casa nos podíamos chiflar pero con los abuelos paternos no podíamos tienes que comerte esta fruta o esta verdura o esta comida porque es para tu bien para que crezcas y que quién sabe qué y comíamos y a media cuadra que vivíamos pues ya no la comíamos me explico ya no ya no allá con la abuela así porque tal vez era la manera en que se acercaba era su tono de voz siempre había firmeza no había jugaban mucho con nosotros yo me acuerdo que mi abuelos paternos tenían un terreno muy grande en la casa de aquellos entonces ya había naranjos y limones y higos y entonces decía ahora vamos a cortar y luego cortábamos los higos ahora las naranjas chiquillos o sea siete o ocho años y decía bueno ahora les vamos a pagar pero este dinero va a ser hasta que juntes tanto para que puedas gastar y entonces nos daban nos hacían que ahorráramos que ahorráramos que bonito entonces ya más grandes cuando yo comencé a trabajar todavía como médico me decía mi abuela que fue la que sobrevivió decía siempre ahorra el 10% siempre porque no sabes y se queda como costumbre y se queda como cultura pero fue por eso entonces yo tuve unos abuelos que hacían su función de abuelos no chiflaban nos consentían nunca podíamos desobedecer entonces teníamos que ofrecer los cuentos todavía yo canto canciones de que me enseñaron mis abuelos que era mucha opereta y eran muchas y todavía me acuerdo cuando hemos ido que estaba la opereta aquí la ópera iba y cantaba y mis hermanos ya no cantes porque nos da vergüenza pero porque todas esas canciones las escuché o mi abuela paterna las cantaba a ella le gustaba se regalaban a uno y te acuerdas de esos detalles todos los detalles la comida como llegábamos oye abuela queremos tortillas de harina con aguacate y en tres segundos amasaba y teníamos el aguacate porque las abuelas hacían y nos hacían pastel y nos hacían galletas y nos hacía mi abuela hacía las dos la nieve casera tenías que estar de la vuelta te dolía después todo el cuerpo pero tenías que estar ahí para poder agitarle mi abuela de México era decía yo soy analfabeta pero yo quisiera ahorita leer los libros que ella leyó exacto eso es cierto lo que está diciendo ahorita yo quisiera porque ella tenía un lenguaje una dicción este no permite bueno yo fui a estudiar al centro médico del seguro social en México y se me ocurrió ir con una camiseta playera unos jeans y unos tenis casi me agarra mi abuela a golpes con el bastón me llevó a una tienda porque tenía que ir bien arreglado me llevó a una tienda no me acuerdo que tienda era y dice por favor démele zapatos pantalón camisas y todo mamá yo traigo démele pantalón y me quitó los jeans y me quitó los tenis no lo dejó ir a gusto bueno si los vieran ahora con esos para los de rojo entonces que esperanzas que yo saliera en la mañana con los zapatos sin bolear no ahí tenía yo mi caja de boleo claro claro porque tenía que ir porque estaba estudiando medicina iba al centro médico nacional ¿qué valores qué costumbres nos enseñaron tus abuelos? pues ¿qué costumbres? pues yo creo que no sé en este momento qué decir de las costumbres pero yo yo gozaba mucho con ellos en especial la abuela siempre todo lo manejaba con refranes cualquier cosa de la que fuera a decir ella te aventaba un refrán y un refrán así es que pregúnteme refranes y verán todos los que me sé porque se me grababan y el abuelo me gustaba mucho el abuelo porque vivíamos en la Ciudad de México y nos llevaba él era el que nos llevaba de paseo en el tranvía entonces ahí íbamos ahí íbamos mi hermanita y yo bueno mi hermana y yo y el abuelo y nos llevaba a Chapultepec o al Plan Sexenal que también era un lugar muy bonito de por allá para que estuviéramos agarrando el sol y porque vivíamos un departamento entonces nos llevaba y nos llevamos en el tranvía todo eso se le queda uno muy grabado y muy bien muy bien con el ahí luego se hacía mucho sol sacaba el pañuelo era bien curioso el abuelo amarraba las cuatro orillitas con un nudito un nudito un nudito cuatro nuditos y nos lo ponía de sombrero ay no 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 que simpático entonces todas esas cosas se te quedan grabadas los recuerdas con mucho cariño pero ya pues hace rato que se me fueron hace mucho rato ¿ibas con ellos al mercado? no con la que iba era con mi mamá pero con los abuelos no los abuelos se quedaban ahí en la casa pero el abuelo era el que nos llevaba a pasear el del paseo entonces todos esos recuerdos de los abuelos pues son una maravilla de ver si podemos sintetizar pero ahorita ya es bien difícil ya no le hacen caso a uno ¿cómo que no? no pues ¿quién la autoridad? ya no le hacen caso a uno bueno ¿y eso qué es? pues se acabó no me diga todos se meten ahí la prueba en celular ya no ya ni platica ya no yo tengo que ponerme así cuando nos juntamos los sábados porque no todas pueden ir a la casa o lo que sea entonces yo les pedí que los sábados comiéramos juntas y nos pasáramos la tarde juntas con los nietos y lindas ellas porque de veras hacen todo lo posible por estar siempre que estemos siempre juntas entonces este les pido que por favor dejen los aparatitos a un lado vamos a platicar vamos a ver qué pasó qué hiciste la escuela lo que sea pero vamos a convivir por favor y sí pues sí hasta ahorita me han hecho caso pero ay ya de que los ve sentados a todos vienen a ver al abuelo y ahí el otro día salió una caricatura que yo me moría la risa porque la palabrota que dijo la abuela estaba sentada la abuelita y estaba viendo todos los nietos así y todos y cada uno de ellos con el aparatito mira qué me vinieron qué vinieron a hacer aquí entonces no los entiendo y bueno pues eso en otros tiempos y como el otro día ustedes ya en el programa el de la semana pasada no puedes detener el progreso no lo puedes detener pero tampoco que exagere también hay que tener una vida normal o sea la tecnología no es buena ni mala si no es como la estamos utilizando entonces y la tecnología nos debe facilitar y hacer una vida de mayor interacción de mayor convivencia de mayor felicidad y si la tecnología nos empieza a limitar pues tenemos que pues ni modo tenemos que buscar la forma de mediar de mediar exactamente así totalmente de acuerdo vamos ahorita a otra pequeña pausa y sigan aquí con nosotros porque regresando vamos a empezar a hablar bueno cuáles son los roles y las funciones de los abuelos hoy son los mismos nietos de hoy que hace 50 años así como dice Luisa ok qué ha cambiado en esto y sobre todo qué tenemos que hacer nosotros junto con tus hijos porque muchas veces son los mismos hijos que desvaloran a estos abuelitos vamos a una pequeña pausa y aquí están ustedes en contacto para que nos comenten nos escriban para hablar de este tema papás o abuelos qué piensan una pequeña pausa realizamos gracias por continuar aquí en tu tiempo tiempos de familia hablando de este tema tan interesante abuelos o papás nuevamente en este pequeño break que tuvimos estos muchachos que barro tren rollo y chal en donde empezaron a hablar de que los papás de hoy los hijos los nietos y los abuelitos oiga ya me marearon ustedes que barbaridad ni modo para que ande invitando verdad para que ande invitando y menos juntos juntos y la que vamos a armar en vida plena ya me lo voy a ir ándele luego me lo echa a perder pobre doctor no no si me lo echa a perder ya está echado ya está echado a perder a ver qué piensan ustedes hoy del nuevo abuelito es abuelito o nuevamente papá yo quisiera comenzar con lo siguiente los abuelos tenemos que decir si te cuido a tus hijos pero hay dos condiciones que pueda y que quiera porque habrá veces que puedo pero no quiero y hay veces que quiero pero no puedo porque los hijos piensan piensan que estamos sin hacer nada oye con mi esposa vamos al cine y nos hablan oye van a estar ya vamos para el cine o sea antes de que que digan algo ya está todo hecho y ahí te va ahí te va sí oye que fuimos y que no estaban pues nos quieres aquí en la casa ¿cómo? o sea en primer lugar nos comienzan a limitar las salidas sí señor piensan que no tenemos amigos piensan que no tenemos deseos de ir al teatro al cine que no tienen vida sí exactamente y les digo hijos si no avisan que van a venir pues no tenemos porque estarnos aquí esperando a ver cuándo se les ocurre se avisan oye ahí vamos o vamos a cenar o lo que tú quieras pues vamos si estamos libres entonces el problema que yo veo es el siguiente mamá me cuidas a mi niño y te llevan un recado a las 8 papilla a las 9 durano a las 10 mango a las 11 quién sabe qué y luego la tarea de álgebra cálculo integral y todo todo estadística y luego se te olvida darle la mugrosa papilla de mango o la cosa esa y lo que haces o la tiras pues porque si no se va a enojar como abuelito pues sí porque nos damos nuestras mañas pues qué hacemos entonces lo mejor es que si nos dejan a los niños nos los dejen sin recaditos sin recaditos oyeron sin recaditos yo les diría que la manera en que los abuelos cuidamos a los nietos es mejor que cuando los cuidamos a ellos sí porque a ellos comenzábamos a ser papás ahí echamos a perder ahí echamos a perderlos en ellos y ahorita ya sabemos por dónde entonces yo diría no me des el problema de que llevo al parque al nieto o a la nieta y corre cuando voy a alcanzar un niño de 5 años o de 6 años corriendo a esta edad nunca me lo atropellan entonces más chiquitos que cárgalo pues me tengo que sentar y vente mija y aquí te cargo es que es cierto ellos no lo entienden pero del suelo levanta ya no puedo entonces nos están dando el rol de ser papás si el nieto obedece más al abuelo le estamos quitando autoridad a los papás cuando es de ellos sí señor y físicamente ya no estamos en la misma capacidad de nuestros hijos de 30 a 40 años de que cargas llevas corres detrás de la bicicleta y todo eso ya no podemos aunque queramos ya no y entonces tenemos el riesgo de caernos o el riesgo de que nos atropellen al niño o el riesgo de que se caiga del resbaladero o sea ¿por qué? porque en lo que levanto las manos se me cayó el niño o sea qué bueno que nos dejan a los nietos pero es mucho más bueno cuando se van mi papá tenía en la casa compraba juguetes háganse cuenta que iba a Waldos él era nuevo laredo era médico compraba juguetes y decía cuando se vayan se los doy y comenzaban los nietos o sea mis hijos papá vámonos ya no hijo nos vamos a ir hasta mañana no papá ya vámonos porque ya habían visto lo que les iba a regalar el abuelo cuando se fuera inteligente muchacho entonces tenemos que tener estrategias porque los abuelos tenemos que acariciar abrazar besar chiflar complacer vamos a decir deseducar porque para educar para los todos los indagazos y las nalgadas son de los papás nosotros podemos llamar la atención pero yo me he dado cuenta de mi función de abuelo que regaño pero sin sin el grito sin de otra manera de otra manera muy diferente y por ejemplo le digo a mi hija la agarro digo no mi hija tiene un año y medio y obedece o sea siente que no puedes en vez de decirle no te subas le digo quédate en el suelo está mejor mira hay que buscarle la manera para nosotros facilitarnos esos ratos que están con nosotros porque qué bueno es que tenerlos en la casa yo sí cuando me piden que mamá me los puedes cuidar tal fecha a ver déjame ver porque yo tengo yo tengo con la agenda usted llena yo tengo una agenda ejecutiva déjame ver todos los días fíjate que no puedo ese día porque tengo salida ya tengo un compromiso o si puedo tráemelos sin recadito sí ah si no sin recadito no pero que traigan ya la pijama todo todo traigan porque si no imagínense no la pasamos bien la pasamos bien precisamente porque es de vez en cuando no se puede hacer ya nosotros ya no podemos hacer eso de estar cuidando niños otra vez a estas edades yo ya no puedo biológicamente no podemos por movimiento por flexión por agacharme por cargar ya no podemos hay más riesgo imagínate que yo voy cargando a mi nieto o nieta en cuatro o cinco escalones y apenas puedo bajar yo se me cae el niño olvídate o sea hay cosas que mejor no bajo aquí me quedo ese es donde hay que usar nuestra así es entonces no podemos poner en riesgo a los nietos que son preciosos este y como nos quieren y todo estoy de acuerdo y los nosotros somos este la guardería de mi nieta de las ocho a las dos de la tarde sí no todos los días tres días dos días por semana pero a las dos de la tarde les digo yo ya terminé mi turno órale ahí está su niña hay otro factor importante en este nuevo rol no solamente el cuidar educar el corregir sino también el aspecto financiero hoy empiezo a observar como los hijos le cargan tanto en la mano a sus papás que son los abuelitos oye papá ahí te dejo a los nietos y el nieto vive de aire pues tiene que comer o sea tiene que tener ciertos gastos y el abuelo todos los días y hay que comprar extra la comida y comprar el restaurante y hay que y es un problema también ahora que empiezan a abusar también financieramente y no solamente a nivel del trabajo del tiempo del esfuerzo sino el aspecto también económico y ¿qué va a suceder? cuando los abuelos somos papás les quitamos la oportunidad a los papás de ser papás y los abuelos perdemos la oportunidad de ser abuelos entonces yo creo que deberíamos ubicarnos bien papá es que lo voy a ir porque quiero ir al cine oye hijo cuando tú estabas chiquito creo que hasta los 7 años la última película que yo les decía a los míos la última película que vi fue la novicia rebelde en estreno y volví a ir al cine hace apenas 10 años o sea cuando se llama Mary Poppins con Mary Poppins no te pasa nada si no vas al cine no puedes hacer muchas cosas si vas a una piñata hay que cuidar sí ¿por qué? porque si no tú dijiste una cosa muy importante si no hay esa convivencia familiar pues si falta la convivencia la pareja se divorcia son dos desconocidos hay papás que no conocen a sus hijos lo conocen más las nanas y las abuelas las abuelas y no conocen al niño no platican y ponle vamos a vamos a darles este el de ¿cómo se le llama? bueno vamos a decir que ahorita actualmente hay un problema muy grave y es que ningún dinero es suficiente para para la casa entonces ¿qué pasa? que precisamente se aprovechan de eso bueno pues que trabajan los dos papá y mamá trabajan ¿y qué hacemos con los nietos? pues van y se los llevan a los abuelos y hay abuelos tan hermosos y tan lindos de veras yo los admiro mis respetos porque yo me canso yo me canso si juego con ellos y si que estén conmigo y si les doy de cenar pero vaya ya no es estarlos cuidando todo el día o toda la mañana no está muy difícil y hay abuelos que sí lo hacen tal vez más jóvenes que nosotros tal vez un poquito más jóvenes pero ya a nuestra edad muy difícil muy difícil muy difícil y no es porque uno lo quiera pero es eso también que tienen que ir a trabajar los dos y bueno ¿dónde dejamos a los niños? claro que también hay guarderías hay guarderías y hay unas buenas señoras que cuidan a los hijos este a ver si también déjame irme al otro lado como que los papás no están siendo papás unos amigos de mi hija batallaban mucho para embarazarse todo el embarazo asistido nace la niña y la niña no tenía tres meses de edad y ya estaba en guardería entonces ¿para qué querías tener? porque ella tenía que ir a regresar porque salta ejecutiva de una empresa y el marido también entonces salen a las siete de la mañana y regresan a las ocho de la noche o sea ¿quién las cuida? la guardería yo le decía ¿por qué tanto esfuerzo y tanto gasto en un embarazo asistido? pues no te gastas medio millón de pesos te gastas más más y para que naciera ya la guardería pues como que no o sea hay algo que está pasando yo he oído a personas que hablan acerca de la vida de las mismas personas que no todo mundo sirve para para ser papás ¿verdad? o sea hay gente que nace para hacer otra cosa sin niños y no pasa nada no pasa nada bueno por ejemplo en el caso de mi hija la más chica ahí sí fue una cosa curiosísima porque la pareja ellos lo que querían eran perros y perros y perros y va perros y no van a tener ningún bebé pues no porque somos muy nerviosos y no sabemos cómo manejar a un bebé es muy difícil y no sé cuánto y no sé qué bueno pues cada quien lo que quiera hay quien nace para papaya y quien nace para no ¿verdad? pues total que un día nace la otra nieta y que se enamoran de la otra nieta y entonces le hicieron la lucha por tener ahora tienen dos y pues qué les pasó no que eran puros perros perros ahora tienen dos perros y dos niños pero ellos decían es que nosotros somos muy nerviosos y si los notabas ay 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 déjalo que se caiga si las caídas van a ser toda la vida y se tienen que levantar vamos a otra pequeña pausa aquí están nuestras líneas de contacto para que nos sigan hablando consultando preguntando sobre este tema tan interesante si abuelos otra vez papás 2020 8865 para que nos hablen directamente o a través de nuestro whatsapp que también nos pueden mandar sus mensajes electrónicos al 8126 113535 para hablar sobre otra vez papás o abuelitos de pues tradicionales esos abuelitos que consentimos echamos a perder los niños una pequeña pausa regresamos gracias por estar perdónenme pero aquí con Luisa me regaña me dice me oígame se me hace que usted vamos a dejar que hable el doctor imagínense no ustedes son los invitados a que ustedes hablen nos compartan que pena doctor no nos diga esto porque me está diciendo que yo no hablo nada y digo pues no me dejan hablar digo pues que puedo decir para que nos invita si verdad insisto fíjese que este es un tema muy interesante con respecto a lo que son los abuelos y esto se puede acentuar más el problema cuando viene pues una separación nuestro hijo nuestra hija se separan generalmente cuando hay un divorcio el muchacho o la muchacha vuelve otra vez con los papás y no viene solo sino viene con los nietos también me explico y entonces y la muchacha que va a pasar es que yo trabajo bueno ahí están pero también como comentan ahorita no es que me voy con mi novio y los hijos tú me los cuidas mamá espérame tantito o sea viene todo un proceso en donde es una revoltura tienes papá tienes mamá tienes abuelo o sea y tienes hijos ¿qué hacemos en esta situación? es que es que es cierto eso ya es un descaro además ¿cómo es posible que te hagan eso? y la abuela ahí aguantando a que la niña y luego la preocupación de que hora llega la hija y la preocupación de cuidar al nieto ¿qué pasa? no, no, no está bien complicado qué bueno que ya pase de eso ¿usted? pero hay miles y miles que no no, no, no yo sé yo sé y también ves que ahorita actualmente las abuelas somos un poquito más de salirnos de arreglarnos de bailar de cantar de hacer otro tipo de cosas que no sea estar encerrada en la casa entonces todo eso te cortan las alitas ¿cómo? si es la parte de la vida ya cumplimos con los hijos ya hicimos de comer todos los días ya hicimos todo, todos los días ahora nos toca a nosotros estar a gusto un ratito con las amigas con los amigos arreglarte salirte y también eso nos quitan porque ah pues regresó la niña con su niño ¿y ahora? y con novio ah y aparte el novio y luego que viva el novio también hay con ustedes no, no, no sí, sí ponelo los agarro los agarro a pedradas digo no que no se les ocurra hay algo muy importante en este proceso o sea mamá siempre va a ser mamá y papá siempre va a ser mamá y aunque la hija tenga 5 años 20 años 30 40 años siempre es mamá y va a tratar a su hija de 40 años como hija como hija y eso va a ser difícil sí mi mamá tenía 86 y cuando se enojaba conmigo decía soy tu madre y yo tu hijo y nos graduamos el mismo momento soy el mayor y luego ¿por qué? porque tenemos que comenzar a convivir y yo trabajo bueno no trabajo yo estoy en el comité de adulto mayor de Monterrey y me toca ver cuando el adulto mayor que está yendo al centro de día a bailoterapia yoga tai chi que son cosas para que tenga un envejecimiento exitoso y dice no papá no seas malo cuídanos a nuestros hijos no lo mismo y entonces ¿qué tienes el pobre viejo pues cuidando un niño que a veces ya no podemos corretear ya no podemos ir y dejamos de hacer lo que nos va a permitir tener un envejecimiento exitoso entonces debemos de ser los abuelos un poquito egoísticos que bueno que habla un doctor porque yo a veces digo ¿qué van a pensar de mí? porque yo si soy de las que tengo mi vida propia y me voy a la bohemia y me voy a cantar y me voy a hacer mi programa es una delicia porque conozco un montón de abuelos y abuelas que son igual que yo porque están bailando y cantando y haciendo cosas entonces ¿por qué te quitan eso? que bueno que el doctor lo esté diciendo porque me siento que yo soy así como no la abuela de antes no puedo ser la abuela de antes no puedo usted es la abuela moderna soy moderna y siento que la gente va a decir ay esa señora se le pasó de moderna pero no tenemos derecho también tenemos derecho de ser felices a esta edad ya se nos fueron muchas cosas ya no podemos hacer muchas cosas entonces pues déjenos hacer lo que nos gusta hacer como dice el doctor para un envejecimiento exitoso y lo peor muchas veces está ocurriendo con estos hijos en donde empiezan a manejar el chantaje ah no quieres cuidar a mis hijos pues ya no te los llevo ah no pues ya no te los voy a entonces empiezan a aislarlos y los empiezan a alejar sí pero mira la estrategia a ver qué estrategia que no vengan adopta a su nieto hay asilo hay guarderías hay kinderes te puedes ir de cuenta cuentos te puedes ir sí te puedes ir a cuidar un niño que le faltan brazos caricias cariño en una guardería y no pueden las muchachas porque las que están son para varios niños y tú te vas de voluntario vengo hoy en las mañanas a cargar un niño entonces el nieto lo puedo sustituir si me están chantajeando y eso se van a dar cuenta que no les conviene así es o cuando te quieren ya que aprovechar tus recursos económicos así es párenle párenle me vas a mantener me vas a pagar el hospital o sea necesitamos seguir con nuestros recursos para no dar lástima y no andar de mendicidad así es porque muchas veces ahora el ser abuelo seguimos manteniendo muchas responsabilidades de papá y muchas veces financieramente conozco hijos que dicen papá no te jubiles ya tiene 65 necesitas que sigas trabajando porque quien me va a mantener imagínate el muchachón muchachón de 40 45 años 50 y siendo mantenido por el papá de 80 años y que los hay los hay y hay muchos muchísimos y el problema es que ahora el papá y la mamá muchas veces pensamos que hay que siglos manteniendo y que el rol es seguir siendo papá y mamá de estos nietos o sea ese problema no debíamos de pensar al revés nosotros ya cumplimos ahora ayúdenos ustedes a nosotros para nosotros también pues recibir algo de ustedes no nada más de aquí para allá así exactamente ya nos quedan 5 minutos me gustaría que empezaran a hacer unas conclusiones mensajes últimos consejos a todos los muchachos jovenazos que nos están viendo pues yo no digo que no se cuiden a los abuelitos digo a los nietos yo no digo que no que si hay que cuidarlos y hay que estar con ellos porque es una especie de convivir con ellos y platicar con ellos y tener el secreto y alguna cosita de esas no es bonito pero no el abuso yo sigo sintiendo y sigo pensando que el adulto mayor tiene que hacer su propia vida y tiene que hacer sus cosas también no nada más es cuidar niños entonces bueno pues yo creo que así lo sigo pensando a lo mejor es semántica porque el cuidar implica que llegan y que los doy los baños los pinto los llevo los traigo el convivir con los nietos es un tiempo es convivencia donde le voy a enseñar pues muchas cosas o sea este me dicen que estoy exagerando pero a los nietos que estamos conviviendo más con ellos les digo vamos a enseñarle una palabra nueva todos los días leche y leche y leche hasta que diga leche y sepa que es la leche y ahora vamos a pasar foco 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 divertidamente si y además quiere estar con uno pero es diferente el convivir al que tenga que cuidar yo no estoy a favor de que lo cuidemos yo cuido mi nieta en el sentido como lo estamos mencionando pero yo más bien juego con mi nieta pues si eso es lo que hay que hacer yo juego con ella y la llevo y la saco al jardín de adelante y come piedra y come tierra y juega en el lodo no le hace eso le va bien y llegan los papás y le digo si no les gusta llévensela así quedó así quedó porque eso es lo que yo aprendí de mis abuelos y eso es lo que estoy haciendo yo como abuelo generalmente el amor de padre y del amor del abuelo es diferente un amor de abuelo que significa que significa amar como abuelo es que es el hijo de tu hija o de tu hijo y es una es una cosa muy especial pero no sabría decir yo a quien quiero más adoro a mis nietos pero donde están mis hijas que se quite todo el mundo no sé digo soy media especial si es un amor diferente si es diferente si es diferente yo no podría explicar la diferencia pero la siente uno si tal vez con los hijos uno fue más duro más rígido porque era mucho formativo y había que y no preguntar y no preguntes o sea párale tu tren no me grites porque soy tu papá y ese tipo de choque en lo que vas formando pues para que sean hombres y mujeres de bien y con los nietos como que permitimos somos somos más permisibles llega y y se me sube a los zapatos y quiere que yo camine hay que caminar con ella en los zapatos me explico sí ¿por qué? porque no sé no sé dónde lo aprendió entonces hay cosas que uno cambia y permite al nieto otro tipo de relación ok muchas gracias gracias a Luisa gracias a Raimundo realmente fue un gran honor unas grandes enseñanzas esta este programa muchas gracias no me al contrario haber aceptado la invitación es un gran gran honor aunque no me dejaron hablar no no lo dejaron todo bien no pasa nada estoy muy contento muchas gracias ojalá sean así todos los abuelitos que participen que colaboren y aprendamos de ellos el abuelito es sabiduría es experiencia por favor no la echemos al bote de basura que por la edad que ya están anticuados que ya piensan es gente que ya vivió y sabe realmente lo que es valioso en la vida aprendamos a escuchar y aprendamos a seguir sus pasos muchas gracias al contrario gracias a ustedes sobre todo que están del otro lado que han pasado este momento con nosotros y los esperamos precisamente la próxima semana aquí en tu tiempo Tiempo de Familia y por favor sigan aquí en su canal favorito el canal 28 y nos vemos la próxima semana buenas tardes bien